¡Hola a todos! Bienvenidos a mi canal, yo soy Maru y en este vídeo os traigo qué estrenos voy a ver en esta nueva temporada de Primavera 2020. Sí, como sabéis, esta temporada de Primavera 2020 ha sido afectada por todo lo que está pasando con la coronita y todo lo demás, haciendo que animes como Red Zero, la segunda temporada de Red Zero, sean atrasados a la temporada de verano y la verdad es que hay varios animes bastante interesantes en esta temporada y os voy a contar cuáles voy a ver o cuáles me llaman la atención de primeras. Este vídeo, como siempre, lo saco después de que Calazra suba su vídeo de estrenos, os dejo por aquí su vídeo para que vayáis a ver todos los estrenos. Tranquilos, no me olvido de los animes de invierno 2020, hay varios que están terminando ahora y estoy preparando su review, así que pronto lo tendréis en el canal y como siempre, en comentarios os espero con vuestra lista de animes por la serie de temporada. Así que, ¡comencemos! Empezamos con Apare Ranma, que es un anime que no conocía pero que me ha llamado bastante la atención. Tiene un rollo steampunk que me recuerda bastante a Kotetsuhou no Kabaneri y ya veremos qué pasa, también mezcla un poquito de CGI y nos viene de manos de PA Works. Así que ya veremos qué nos ofrece este anime. Seguimos con Arte, una obra histórica donde seguimos la vida de Arte, una mujer que quiere ser pintora, quiere ser artista y veremos poco a poco cómo se abre camino en ese mundo tan duro en el que estaba muy mal visto y las mujeres fueron artistas. No sé si optará por seudónimo, no sé si se ocultará detrás de un hombre... Ya veremos cómo se desarrolla todo, me parece bastante interesante. Obra histórica, necesito dar una oportunidad. Es que así de fácil no la conocía, así que vamos a ello. Seguimos con BNA o BNA, que es como la NBA pero desordenado y es un anime un poquito raro. Es una obra original de Trigger y de primeras me recuerda muchísimo a Kiss Niver y a Dabling in the Franks en el estilo que nos está enseñando la obra. No por historia, sino que por la estética en general me recuerda mucho a esas obras. Y de alguna forma nos lleva a un mundo donde viven animales. Las personas, seres son animales. Es como una especie de Beastars épico. Es algo muy extraño. Pero sinceramente me atrae muchísimo la estética general que nos presenta. Hay ciertos momentos en los que se ve a la protagonista en imágenes profesionales y demás jugando al baloncesto pero no creo que en este caso tenga mucho que ver. Me encanta que uno de los personajes sea un lobo y como está caracterizado me recuerda un poquito a... ¿Cómo se llama esta película de mamorujos o da? Wolf Children. El padre de Wolf Children me recuerda un poco al personaje que nos presenta esta serie y me gusta. Y sinceramente de primeras parece que esta serie por parte de animación va a ser una pasada. Así que ya lo veremos. Seguimos con la segunda temporada de Fruit Basket. Estoy muy emocionada. La primera temporada de la versión de 2019 me gustó bastante. Es Fruit Basket, mi primer manga. Emociones, lágrimas y todo. Y esta segunda parte es la parte que nunca se animó en anime, en el anime antiguo. Es la parte que solo conocemos los que hemos leído el manga. Y realmente es muy emocionante. Se van a animar signos del zodiaco chino que en la anterior versión no se animaron. Tengo muchas ganas de verlo sinceramente. Y va a ser extremadamente emocionante para mí porque es un anime y una obra que me encantan. Y sin duda me lo voy a zampar con patatas. Sé que hay mucha gente que ama Fruit Basket y que no gusta destacar las cosas que han modificado entre el anime de 2019-2020 y el manga. Pero hay cosas que objetivamente están cambiando. Y bueno, pues ya iré viendo, ya os iré comentando por Twitter e Instagram lo que vaya viendo. Pero sinceramente me emociona muchísimo y tengo muchas ganas de ver esta segunda parte. Seguimos con Fugou Geiji Balance Unlimited. ¿Lo he dicho bien? ¡Sí! Anime de misterio con dos protagonistas muy interesantes y muy diferentes entre sí. Que van a tener que trabajar juntos y va a ser muy interesante. Así que tengo muchas ganas. Más animes policíacos a tope. Otro anime que me ha llamado la atención es Kakushigoto. Un anime que de primeras parece del estilo de Barakamon, en el que vemos a un adulto y un niño. En este caso son un padre y una hija. Y lo curioso de esto es que el padre es mangaka. Pero no un mangaka común. Un mangaka para adultos. Y no quiere que su hija se entere. Pero por otro lado es un padre que cuida mucho a su hija, que es todo muy cute, muy esponjoso, muy bonito. El típico anime tipo Barakamon. Ya sabéis. Así que ya veremos cómo se desarrolla, si la hija le pilla. Todo eso yo creo que va a ser bastante interesante. Y cuanto menos entretenido. Así que ya veremos. Seguimos con Camino Toh, Tower of Good, of God, o lo que sea. De verdad, el English Pit English. Es un anime que nos viene de parte de Crunchyroll Originals. Cosa que me parece bastante interesante y veremos cómo se las ingenian. Pero de primeras, el primer trailer que he podido ver me ha gustado bastante. De primeras la estética general es un poquito curiosa. Por decirlo de alguna forma. Pero la trama me interesa. Se parece un poquito a lo que nos presentó Sao en su momento. Pero veremos si en este caso sí que de verdad se empeñan y van escalando y escalando pisos, voces, retos y un montón de cosas. Eso habrá que ver cómo se desarrolla. Sinceramente no es algo que no hayamos visto nunca. Porque ya es como una especie de fórmula que ya se ha utilizado en bastantes animes. Pero ya veremos cómo se las ingenian en este caso. Y si nos deja conformes al público y tal vez a los que en su momento esperábamos este tipo de desarrollo en Sao, ya lo veremos. Tamayomi anime Spokon sobre béisbol pero en este caso con equipo femenino. La verdad es que Taya Monoes tiene una parte especial en mi corazoncito. Que es de béisbol también pero de equipo masculino. Y es un anime bastante largo y muy emocionante y que me lo he pasado súper bien con la última temporada que han sacado. Aún no se ha terminado pero es un anime que me encanta. Y pues han presentado este anime que también es de, pues evidentemente del mismo tema, equipo de béisbol pero femenino. Así que ya veremos si me emociona, si me gusta. Ya sabéis que los Spokon me encantan porque me parecen animes muy entretenidos y fáciles de ver. Le daremos una oportunidad. Y terminamos los animes con Yesterday Wo Utate. Por lo que he podido ver, sin conocer la obra, parece una especie de romance más adulto, no tan chiquillada de colegio. Así que ya veremos lo que nos puede ofrecer. Y por parte de película estoy muy emocionada porque hay tres que me tienen loca y tengo muchas ganas de verlos. El primero es la película de Given, que evidentemente os haré una opinión al respecto de la misma. La última película de Evangelion. Y también la película de Violet Evergarden, que la tendremos en abril en Netflix. Así que estoy muy emocionada y tengo muchas ganas de ver las tres. Sinceramente no espero demasiado de esta temporada en general porque la mayoría de animes no los conocía. No soy de las que se ve todos los animes que se van a estrenar en el año siguiente. Porque prefiero ir descubriéndolos mientras van pasando los meses y demás. Muchos de los de esta temporada no los conocía, no había oído hablar de ellos. Algunos se han retrasado, como hemos comentado al principio y demás. Pero en un principio muchos me llaman la atención y son del tipo de animes que suelen gustarme. Así que ya os iré comentando. Y seguramente hay más de una persona que no ha tardado ni un microsegundo en preguntar por qué no voy a ver la segunda temporada de Kawaiya-sama. Pues la respuesta es muy fácil, porque la primera no la terminé. ¿En algún momento la terminaré? Pues tal vez. Pero en este punto no es un anime que me llame demasiado la atención. Seguramente sea genial, muy buena, os encante a todos. Pero en el momento en el que yo vi el anime no terminó de convencerme. Eso no hace que más adelante pueda retomarlo. Así que bueno, aquí se queda un poco colgando. Y como siempre, si tenéis más recomendaciones de esta temporada, señores, pues os leo en comentarios. Ya veremos en el vídeo de primeras impresiones qué animes han salido, cuáles han entrado y cuáles se han quedado. Así que eso, os leo en comentarios para lo que queráis. Y bueno, por mi parte, creo que nada más. Si os ha gustado el vídeo, no olvidéis darle un like si estoy suscribiendo si no lo habéis hecho. Y nos vemos muy partito en un nuevo vídeo. ¡Mi!